El sábado 21 de mayo a las 10 horas se va a largar desde frente al club la 16ª edición de la regata Corrientes Empedrado. Tenemos previsto la participación de 25 embarcaciones. Es un clásico esta regata para que convoque tanta gente, ¿no? Sí, tiene muchos condimentos, no solo en lo deportivo, sino también en lo social. Una vez arribados a Empedrado, que se va a llegar frente a las costas del camping de Empedrado, vamos a ir hasta Costa Coco, donde nos van a recibir un ágape, donde se va a hacer la entrega de premios. Así que eso trae muchos barcos que quieren competir y que quieren participar de la parte social también. ¿Y se rinde homenaje a un gran participante de la náutica de la zona? Sí, Ramón Tolé Arbues, que nos dejó hace unos años. Hay una puerta, parte del recorrido, hay un lugar donde hay que pasar obligatoriamente, que justamente se llama la puerta Ramón Arbues, que es entre dos boyas. Y el ganador de la regata, el ganador de esta edición de la regata, disputa la Copa Challenger. La Copa Challenger es un trofeo que, si un barco lo gana durante tres años consecutivos o cinco años alternados, se queda definitivamente con la Copa. Contanos algunos detalles más de la regata, cuántos veleros más o menos pueden participar y de qué categorías serían. Sí, está pensado, se va a disputar en tres series, la serie A, B y C, con alrededor de entre ocho y diez barcos por serie. Realmente se hace muy competitivo, se pone muy lindo y hay premios para el primero, segundo y tercero de cada serie y además de la clasificación general, que como te dije estaba en la Copa Ramón Arbues en juego. Bueno, como es un clásico y como nos contás que convoca mucha gente y muchos sponsors, ¿no?, oficiantes. Sí, sí, quiero agradecer especialmente a la Municipalidad de Empedrado, que en todas, todas, todas las regatas que tuvimos nos apoyó. Estamos en el calendario deportivo de Empedrado, así que durante 16 años nos ha apoyado siempre. En este caso la gestión de José Cheme y todo su equipo, que nos brinda todo el apoyo y logística para realizar en Empedrado la cena de camaradería.